Compañeros, Tania, querida, buen día para todos ustedes. Y bueno, si me confundían con Mariana, no estaba tan mal, creo que era a favor mío. Me encuentro aquí en Rambla Sur porque hoy habrá milongas de verano aquí en lo que se llama la Plaza El Mirador, es decir, en Rambla y Ejido a propósito de lo que es el programa de la Comuna Capitalina Esquinas de la Cultura que se transforma en esquina de verano y se suma también a las distintas actividades de monte verano para que los montevideanos y las montevideanas puedan disfrutar durante la temporada estival. Les cuento que el agua igual, un dato de color, si se quiere, no está marrón generalmente como la podemos ver durante el invierno, sino que hoy tiene un color más verde, un color totalmente más claro. Pero estamos con alguien que también la tiene clara, que tiene mucho que ver con la cultura y que nos ha regalado grandes instancias, yo creo, de placer y de reconocimiento con nuestro territorio. Bueno, estamos hablando de Alberto Coco Rivero, quien es, aparte de ser referente de nuestra cultura, también es el director de descentralización cultural de la Comuna Capitalina. Bueno, Alberto Coco, hemos tenido una charla hermosa, estamos disfrutando de este sol capitalino, aquí donde hoy la gente vendrá a milonguear, donde ya milongueado durante el verano y donde se congrega un gran número de personas también. Bueno, primero buenos días a todos y a todas. Este lugar hoy va a recibir milongas, mucha gente que viene milongueando desde hace mucho tiempo en las milongas de esquina, en todo Montevideo. Hoy, como parte de la vuelta de la esquina, que forma parte de Monteverano, tenemos la milonga acá en este espacio, que es realmente espectacular, en conjunto con la barra de eventos de la Intendencia, que pone el sonido, que pone las luces, que deja este lugar espectacular. Y gracias al trabajo de las gestoras y los gestores de la Secretaría, es que hoy vamos a llenar este lugar de tango para que la gente joven, los veteranos, las veteranas, vengan a bailar, vengan a disfrutar, vengan a encontrarse, vengan a ver una puesta de sol espectacular y formen parte de las actividades que estamos desarrollando este año en verano. Aparte, también es un espacio sin estrés para quienes hemos podido disfrutar de estas actividades. Es como, hay un sonido, digamos, más tenue, hay mayor intimidad y no está quizá la tensión que hay en un show, digamos, más comercial, en los cuales uno puede disfrutar en plaza durante todo el año, ¿no? Exactamente, ese es el objetivo. Es un espacio para el disfrute del espacio público de las montevidianas y los montevidianos. En este espacio, en todas las milongas y en todos los eventos que estamos desarrollando en este verano desde el programa Esquinas, hay talleristas del programa que te enseñan. Que si vos no sabés bailar, si lo único que querés es caminar moviéndote con otro, venís, tenés la posibilidad de disfrutar, tenés la posibilidad de aprender, tenés la posibilidad de escuchar tango, de charlar, de estar en un espacio de nuestra ciudad que es realmente maravilloso y además apropiarte del espacio público, que es uno de los objetivos que tenemos desde la Secretaría. La apropiación, que cada una de las montevidianas y los montevidianos se sientan sujetos de lo que habitan, de esta ciudad hermosísima. Una de las cosas, el sentido de pertenencia que vos describís también, pasa también por las distintas grupalidades, cómo se van moviendo en todo el territorio montevideano, ¿no? Recién hablábamos que de repente te llegan mil personas, que es una cantidad de gente para una intervención artística que pretende, digamos, este formato más amplio, digamos, ¿no? Exactamente. El domingo fue, digamos, la primer feria cultural que desarrollamos de las cinco ferias culturales que vamos a hacer en diferentes municipios de Montevideo. Lo hicimos en el municipio A, en la Rambla de Santiago Vázquez, y a lo largo de la jornada pasaron cerca de mil personas. Se cerró esa feria con la actuación de los muchachos, hubo circo. Bueno, este fin de semana, sábado y domingo, volvemos a activar esa feria. Hay circo, artes plásticas, hip-hop, danza, hay de todo, tango. O sea, tenés la posibilidad de hacerte del espacio público, además, compartir con otros. Hoy, en la milonga, una de las cosas lindas que conversábamos, es la cantidad de gente que hace tango a lo largo del año, en los talleres de esquina, que va recorriendo todas las milongas. Ves gente que viene del cerro, gente que viene de Villa García, gente que viene del centro, que confluye aquí, que se encuentra, que baila, que se va conociendo, que le gusta bailar tango, que le gusta bailar milonga, que dialoga, que se encuentra, que tiene un espacio para hacerse dueño de la ciudad. Coco, tampoco es necesario inscribirse con antelación, es decir, no hay que registrarse, no hay que pagar ningún ticket, es venir y gozar, digamos, de lo que el espacio pueda brindar, ¿verdad? Venís y disfrutás. Y es muy interesante eso. El otro día en el cerro, en la plaza de Obras Céspedes, que es donde se hizo la primer milonga, era muy interesante ver las edades de la gente que habitaba la plaza y cómo la habitaba. Había una niña que estaba en su monopatín, había una banda de jóvenes que estaba con sus tablas, haciendo skate, o sea, de todo un poco, bicicleta, y entre medio de eso, la gente bailando, conviviendo sin disputas de territorio, sino conviviendo en un espacio como este, espectacular, que además lo que tiene maravilloso es que hoy, mientras que la gente baila milonga, vamos a ver caer el sol. Y eso también hace a una belleza natural que tenemos de nuestra rambla espectacular, que hay que disfrutarla. Coco, ¿qué te dicen, digamos, los facilitadores, no? Sacando el rol docente, ¿no? Porque tomando facilitador como aquel que ayuda al otro a gozar, a disfrutar de un espacio, ¿no?, en este placer que genera el arte. ¿Qué es lo que te dice la gente que labura contigo, que viene acá a bailar y que, bueno, que genera ese contagio que también le pertenece a las distintas realidades aquí en Montevideo? En realidad, yo le digo a ellos, porque, claro, fue producto de su trabajo que estas milongas empezaron a existir. Gracias a la mirada de ellos, al encuentro, los encuentros que hacen los coordinadores artísticos de esquina con los talleristas, vieron que había una posibilidad de mover mucho más, de generar pertenencia, de generar movimiento, de que gente de diferentes barrios se cruce en algún lugar geográfico. Y estas milongas fueron como, nada, fueron como una chispa que generó ahora estos fuegos que son las milongas, donde de verdad la gente disfruta mucho y se encuentra desde lugares muy diferentes de Montevideo. Y eso ha sido responsabilidad y trabajo, fundamentalmente, de las y los talleristas de la Secretaría. Bueno, Coco, muchas gracias por este móvil. Ya tenemos ganas de bailar, ya tengo ganas de mover las caderas. La invitación hoy a partir de las 7 de la tarde y hasta las 9 de la noche. Exactamente, de 19 a 21 horas los esperamos acá en el Mirador de la Rambla Sur, en plena Rambla de Montevideo, a disfrutar. Yo no voy a moverme mucho porque me descadero inmediatamente. Bueno, la invitación queda hecha desde aquí, desde Rambla Sur, hoy a partir de las 7 de la tarde. Esquinas de la Milonga, vengase a milongear, vecino o vecina que ande cerca por aquí, Rambla y ejido, bajo la caída del sol y la luz de la luna luego. Qué belleza.